Nosotros ahora, el tema análisis de estructuras hiperestáticas, vamos a ver los principios fundamentales, el planteamiento de la metodología que vamos a utilizar, a qué se refiere con un sistema isostático equivalente, que ya lo vimos en la anterior clase, liberación de reacciones, cortes y adición de articulaciones. Como principio fundamental vamos a utilizar el método de la fuerza y para la utilización de esta metodología es necesario conocer dos principios básicos. El principio de superposición de efectos, que me dice que si yo tengo una viga simplemente apoyada bajo un sistema de cargas, el principio de superposición de efectos, me dice, ingeniero, usted puede distribuir esas cargas en dos sistemas estructurales, en dos vigas, distribuyendo las cargas de acuerdo a como está el sistema original. En este caso, todas las reacciones del sistema total o del sistema general van a ser, en este caso B1 y B2, van a ser iguales a la sumatoria de B1 y B2 de acuerdo a la carga P y de B1 y B1 y B1 y B2 de acuerdo a la carga Q. Entonces, B1 va a ser la sumatoria de B1 debido a la carga P más B1 debido a la carga Q. de igual manera, B2 debido a la carga P, la carga P, la carga puntual, B2 debido a la carga distribuida. Para la utilización de esta metodología, también, de acuerdo al principio de superposición de efectos, tenemos que las deformaciones también van a ser de la misma clase que las reacciones y que los esfuerzos. En este caso, si vemos un estudio, un análisis del diagrama de momento, de esa barra simplemente apoyada, vamos a obtener que para el sistema primero, para el primer sistema, vamos a tener un diagrama de acuerdo a la carga, a la fuerza P puntual, y en el segundo sistema vamos a tener otro diagrama de momento debido a la carga distribuida Q. Entonces, el diagrama de momento en el sistema original va a ser igual a la sumatoria del momento en el punto 2 debido a la carga P más el momento en el punto 3 del tema original va a ser el momento en el punto 3 debido a la carga P más el momento en el punto 3 debido a la carga Q. De la misma forma sucede con las deformaciones. Y un segundo principio es el principio de proporcionalidad, que si yo tengo una carga distribuida con un valor P desconocido, yo puedo factorizar el valor P y queda mi carga unitaria en el sistema que estamos trabajando. De igual manera, si nosotros encontramos el momento en el punto 2, vamos a obtener el momento en el punto 2' con la carga factorizada, siendo las reacciones verticales en cada sistema igual a las reacciones verticales del sistema 2 con la carga factorizada multiplicada por la carga puntual, el valor de la carga puntual. Vamos a ver el planteamiento de la metodología para encontrar o para resolver estructuras hiperestáticas de una sola redundante, quiere decir grado hiperestático igual a 1. Si nosotros tenemos esta viga, directamente si sacamos grado hiperestático de esta viga, nos va a salir que el grado hiperestático va a ser igual, grado hiperestático va a ser igual a 1. Entonces, nosotros tenemos que identificar con cuál sistema estructural vamos a trabajar. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es elegir con qué redundante vamos a trabajar. Yo pude haber trabajado con esta redundante de acá. Pude haber trabajado con esa y trabajar con el apoyo móvil. Pero en este caso, elegir trabajar con esa redundante de acá, quiere decir con este apoyo móvil. Pérez Menchaca, por favor, tu audio. Pérez Menchaca, tu audio, por favor. Alexander. Gracias. Entonces, se ha decidido trabajar con el apoyo intermedio. No puedo quitar este apoyo de acá o no puedo reemplazar ese apoyo de acá. Alguien me dice por qué, por qué razón si aquí le pongo un apoyo móvil. ¿Qué pasa con eso? Se me vuelve hipostático, ¿no es cierto? Cualquier fuerza que yo le ponga horizontal a eso, eso va a tender a moverse. Por lo tanto, debemos siempre trabajar sobre un punto fijo. Entonces, en este caso, ya hemos identificado que la redundante es una redundante externa que puede ser una reacción. Como ya hemos identificado con cuál redundante vamos a trabajar, viene el segundo paso. Me dice, me dice la metodología, si yo quito el apoyo de la redundante con la que estoy trabajando, si yo quito ese apoyo debido al sistema de cargas, me va a aparecer un desplazamiento. Me va a aparecer un desplazamiento. O sea, estoy quitando el apoyo y al quitar el apoyo me aparece ese desplazamiento delta. Para evitar ese desplazamiento delta, donde quité el apoyo, que es en el punto dos, le voy a colocar una carga incógnita. Fíjense que ya no hay apoyo, simplemente hay una carga incógnita y esa carga incógnita ya me hace esto una viga simplemente apoyada con una carga incógnita. ¿Es correcto? ¿Alguien no entiende eso? Bien, como ya tengo un sistema isotáctico con una carga incógnita, o si gustan, con mi redundante, en vez de apoyo es una carga, nosotros podemos emplear la formulita siempre diciendo que en el punto dos el desplazamiento va a ser cero, porque le estoy colocando esta carga que en ese punto el desplazamiento va a ser cero. Y si mi desplazamiento es cero en ese punto, el producto en el segundo miembro de la ecuación va a ser, por lo tanto, cero. Entonces nuestra ecuación de los productos de los momentos y las normales va a estar igualada a cero. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende esa parte? Bien, entonces, los diagramas de momentos y los diagramas de normales de los sistemas reales, quiere decir esta M de acá, diagrama de momentos, diagrama de momentos y diagrama de normales, van a estar en función de esta carga incógnita. Entonces, este, este, esto que vemos acá, va a ser nuestro sistema real. Por lo tanto, nuestro sistema real va a estar en función de M y de N. Hablando de ecuaciones, podemos calcular las ecuaciones de normales y las ecuaciones de momentos, que van a estar en función de M, en función, perdón, en función de R. Aquí está mal. En función de R. Tanto el momento como las normales. ¿Es correcto? Vamos a ver un ejemplo. Me dice, calcular la reacción en el apoyo intermedio. ¿Qué reacción tiene este apoyo? Paso número uno, planteamos una estructura isostática equivalente, introducimos una fuerza genérica o una reacción R en la dirección del apoyo redundante. Quitamos el apoyo y colocamos la fuerza R. Y ya es un sistema isostático. Isostático equivalente porque tenemos identificada la redundante. Calculamos el desplazamiento vertical del apoyo y lo igualamos a cero. Quiere decir que de ese sistema, el sistema real, y ese va a ser el sistema virtual. No se olviden que donde nos piden el desplazamiento, vamos a colocar la fuerza virtual unitaria. Y ese sería nuestro sistema virtual. El sistema real es una copia fiel del original, que ya lo vimos. Es una copia fiel del original. Y el sistema virtual, el sistema virtual, es el mismo sistema solamente que la carga virtual unitaria en el punto donde el desplazamiento en este caso va a ser cero. Entonces, ya con eso, tenemos dos sistemas isostáticos. Este sistema 1 es isostático, solamente que tenemos una carga incógnita, pero es carga. ¿Correcto? En el paso número 3, calculamos las reacciones de los dos sistemas. El sistema real va a estar mis reacciones en función de R. Recuerden que R es mi incógnita. Tanto R1 como R2 va a ser a Q por L menos R medio. R medio es mi incógnita. Q es dato. En este caso, Q es dato. Y el sistema virtual, todo es numérico. Tanto R1 como R2 va a ser 0.5 toneladas, porque es dato. Paso número 4, las ecuaciones de momento de ambos sistemas, tanto del sistema real como sistema virtual. Del sistema real, cuando X va de 0 a L, X va de 0 a L, hasta aquí. Entonces, el sistema de ecuaciones va a ser Q por L medio por X menos X, Q por X cuadrado dividido entre 2. Hemos encontrado la ecuación de momentos en este punto de acá, de 0 a L. Si nos venimos de acá a acá, va a ser exactamente la misma, el mismo valor. Y del sistema virtual, igual de 0, X va a ser mayor a 0 y menor a L. Tenemos que el momento en este punto va a ser 0.5 de X. Teniendo ya las ecuaciones de momento, pregunto, ¿será que hay ecuaciones de normales en este ejercicio? No. No, porque no hay ninguna carga horizontal o diagonal sobre la viga. Son puros cargas verticales, por lo tanto, el diagrama de normales es 0. Y por lo tanto, como el diagrama de normales es 0, mi ecuación me queda de esa manera. Reemplazamos la ecuación del momento del sistema virtual es 0.5 de X que está acá, multiplicado por la ecuación de momento del sistema real que está acá. Y todo eso lo igualamos a 0. Ya la conocen la formulita esa. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos que R vale 5 cuartos de Q por L. Y esa es mi reacción R. Entonces, como ya encontramos el valor de la reacción R, R, nosotros aquí tenemos que R va a valer 5 cuartos de Q por L. Eso hace R. y fíjense si ya tengo esta reacción podemos encontrar esta reacción y esta reacción se puede y podemos encontrar también esta y al encontrar la reacción redundante da lo mismo trabajar como si fuera una viga isostática común y silvestre porque ya esto es como esta reacción ya es como una fuerza que actúa y esta es una carga entonces ya si tomamos un momento en este punto nuestra única incógnita va a ser esa y la podemos encontrar y luego hacemos sumatoria de verticales y de todas las verticales que tenemos más esta resultante de acá y podemos encontrar la reacción vertical en el apoyo fijo ¿alguien no entendió? Quiere decir una vez encontrada la reacción redundante R ya podemos trabajar podemos reemplazarla en nuestro sistema original ahí y una vez encontrada nuestro sistema original R vale cinco cuartos el valor que sacamos cinco cuartos de Q por L entonces con ese valor encontrado sumatoria de momentos en este punto y podemos encontrar esta carga de acá la vertical sub tres y si ya encontramos la vertical sub tres hacemos una sumatoria de verticales igual a cero con este sentido positivo y podemos encontrar la otra vertical acá y con eso tenemos ya todas las reacciones encontradas podemos diagramar momento normal y cortante finales ya podemos encontrar eso alguna pregunta se entendió bueno quincayo asumo que todo debe ser todos me han entendido vamos a ver un segundo ejemplo me dice calcular la reacción en el apoyo móvil fíjense si yo tenemos Tenemos esta viga empotrada con un apoyo fijo en el extremo, me piden calcular la reacción en el apoyo fijo. Número uno, planteamos la estructura isostática equivalente, quiere decir retiramos el apoyo y colocamos la carga o la reacción en el apoyo, una carga desconocida. Calculamos el desplazamiento, quiere decir creamos el sistema virtual y lo creamos de esa manera. El sistema real va a ser una copia fiel del original y el sistema virtual es la misma estructura sin cargas y únicamente la carga virtual unitaria en el lugar donde estaba el apoyo o donde colocamos la redundante. En el paso número tres, si tenemos ya dos sistemas isostáticos, calculamos las reacciones en los sistemas isostáticos, tanto del sistema real como del sistema virtual. Tenemos la vertical y el momento, horizontales no van a haber porque no hay cargas horizontales en el sistema estructural. Luego, tanto en el sistema real como en el sistema virtual, generamos las ecuaciones del diagrama de momento. Cuando 0 es igual, perdón, X es mayor o igual a 0 y menor o igual a L. Y con eso utilizamos la fórmula, como no hay diagramas de normales, solamente utilizamos la primer parte de la ecuación que es el producto de los momentos, del momento real y del momento virtual, dividido. Entonces, esas son las ecuaciones, tanto del sistema real, que es R por X menos QX cuadrado dividido entre 2, eso es el sistema momento del diagrama real, multiplicado por el valor del momento del sistema virtual. Lo igual, lo igualamos a 0, despejamos el valor de R y obtenemos que R es igual a 3 octavos de Q por L. Entonces, podemos decir que la reacción en ese apoyo, R, va a ser igual a 3 octavos de Q por L. Bien, teniendo el valor de la reacción, ya podemos hacer sumatoria de momento en este punto y podemos encontrar el valor de la reacción del momento. Y luego, por sumatoria de verticales, podemos encontrar la otra vertical en el apoyo, vertical sub 3. Y con eso, una vez tenemos la reacción de momento, la reacción de vertical y la reacción en el apoyo lista, podemos trabajar el diagrama de momento general, en caso nos los pidieran. ¿Se entiende? Bien, se tienen esos pórticos, por favor, encontrar las reacciones en esos pórticos. Todos estos ejercicios tienen que estar en su trabajo de fin de semestre, tienen que tenerlos en, hacerlos los ejercicios y trabajarlos en PowerPoint. Si ustedes calculan grado hiperestáticos de cada uno de estos pórticos, les va a dar grado hiperestático igual a 1. Aquí también les va a dar grado hiperestático igual a 1. Entonces, en cada uno de estos pórticos tienen que encontrarme las reacciones, si hubiera reacción horizontal y la carga de, la reacción de momento. Acá encontramos esta reacción, esta reacción si hubiera, esta reacción y esta reacción. ¿Alguna pregunta? Bien, ya tienen trabajo práctico para realizar. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Que tengan una buena tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.